El Santo Evangelio hoy 2 de junio de 2017 Viernes de la sétima semana de Pascua 2 de junio de 2017 Santo Evangelio según San Juan 21,15-19 Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos, después de comer, dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿na amas más que estos? Él le respondió, sí, señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta a mis corderos. Jesús le volvió a decir por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió, sí, señor, sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta a mis ovejas. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo quería, y le dijo, señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta a mis ovejas. Te aseguro que cuando eras joven, tú mismo te vestías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás tus brazos, y otro te atará y te llevará a donde no quieras. De esta manera, indicaba con qué muerte Pedro debía glorificar a Dios. Y después de hablar así, le dijo, sígueme. Palabra del Señor. Amén. Palabra del Señor. Gracias por ver el video.